Hola, ¿qué tal a todos? Hoy tenemos a Queen Mary, nuestra profesora de baile. Se empieza a notar la tensión. La jota, todo el día. Y no la pilla Isa. No puede ser, tío. Esto es muy duro. Yo me voy. Yo no aguanto más aquí. Pero además tengo que decir también que se lo han currado muchísimo y por fin empezará a haber un poco de brillo en ellos. Bienvenidos a la clase de baile. ¡Clase de baile! ¡Ole! A ver, no. Con la concentración miráis al frente. ¿Cómo? Isa, de lado. ¡Perole! ¡Vaya a ser arte! Cuéntanos de qué va a consistir la prueba de hoy. Cualquier fan del básquet tiene que saber cómo animar a su equipo. ¿Y cómo hay que animar al equipo? Pues bailando. Así que yo te he traído estos pompones para que enseñes qué es lo que vamos a hacer. Vamos, señor decano. ¡Tómalo! ¡Bien, bien! Ahora me ha platicado. ¿Sí saben? Lo más importante es la cara sonriente, ¿vale? A ti, por ser el que va en desventaja, te voy a dar la posibilidad de enseñarme a mí los pasos de baile. ¡Venga! ¡Dale la música! Bravo, ¿una M? Oscar Mayer, Oscar Mayer, Oscar Mayer, Oscar Mayer, Oscar Mayer. ¿Ah, no? Sí. Bueno, bien, bien, bien. Muy, muy, muy bien, muy bien. Bueno, lo habéis hecho muy bien, chicos, pero aquí tenemos que ver lo que opina el jurado. Uri, que tiene esa cara de idiota. Por la performance, por el estilo, le doy el triple a… ¡Javi! ¡Bien! Ahora, ya la hora. Bueno, Cristina, cuéntanos. Me ha gustado mucho lo sensual, los movimientos que ha hecho Isabel. Y voy a ser fiel a mi favorita y le doy el triple a Isabel. ¡Toma! Parad la rotativa, aquí viene. ¡Oh, my God! Bueno, me habéis hecho sentir cosas. Ridículo, vergüenza ajena, tristeza. Voy a dar mi triple a una persona que se lo merece. Bueno, a Isabel. ¡Hasta la semana que viene!